¡Buenos días mis queridos jovencitos! Desgrúmpense del curso de física Vamos a seguir disfrutando con nuestros ejemplos de movimiento rectilíneo uniformemente variado Muy bien, acuérdate que la aceleración hace cambiar a la velocidad Si la aceleración es positiva, aumenta la velocidad Y si la aceleración es negativa, la velocidad tiene que disminuir Vamos a aplicar algunas ecuaciones que hemos aprendido Pregunta número 9 Allá la distancia que recorre un móvil, ¿ya? Un móvil que parte del reposo Mira, cuando dice parte del reposo Se está indicando que la velocidad de inicio o de partida es cero ¿No? Al cabo de 3 segundos Muy bien, 3 segundos Listo Se acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado Esa es la aceleración Muy bien Listo, empezamos a ver Aquí es igual distancia Velocidad inicial por el tiempo Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado Entonces la velocidad inicial es cero Cuando es cero, todo esto se elimina ¿Qué va a quedar? Un medio de la aceleración que vale 2 Por el tiempo que es 3 al cuadrado Se va, se va Y mira cuánto sale la distancia 9 metros Muy bien Se llama Pregunta número 10 Allá la distancia que recorre un móvil Al cabo de 4 segundos Dice Si posee una velocidad Vamos a dibujar No Nuestro móvil Correcto Ahí está La velocidad de inicio dice que vale 1 metro por segundo No El tiempo Dice que vale 4 segundos Ahí está Y la aceleración Mira cuánto vale 3 metros por segundo al cuadrado Y me pide ya La distancia Muy bien La misma ecuación Que la anterior A ver B por T Más un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado Ayúdenme a reemplazar ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 1 El tiempo 4 1 medio La aceleración va de 3 Y el tiempo será 4 elevado al cuadrado 1 por 4 4 Habría que quedar al cuadrado Sería 16 La mitad 8 por 3 24 Y mira cuánto Y mira cuánto nos sale de ejercicio 28 metros En la pregunta número 11 Me da un cuadro Y en ese cuadro Me pide a completar las variables que faltan Y también me dan sus fórmulas que tú ya conoces Mirá En el caso A Me da velocidad inicial 10 Me da aceleración Y me da tiempo Pide encontrar estos dos espacios Yo primero voy a empezar por este ¿Correcto? Entonces, ¿qué digo? Que la velocidad final ¿A qué es igual? A la inicial Más la aceleración ¿Por qué? Estoy escogiendo esta fórmula ¿Muy bien? Velocidad inicial ¿Cuánto vale? 10 Aceleración ¿Cuánto vale? 2 Tiempo 6 ¿Listo? Se resuelve así Acá sería 12 Por lo tanto, la velocidad final Mira cuánto vale 22 Y esto Lo reemplazas Aquí Ahora Vas allá Distancia Para llegar a distancia Tengo dos manejas Esta y esta Venga la más sencilla A ver, vamos con esta Dice que la distancia Es igual a la final Más la inicial Sobre 2 Todo por el tiempo ¿Listo? La velocidad final ¿Cuánto vale? 22 La inicial ¿Cuánto vale? 10 Sobre 2 Todo por el tiempo Que es 6 ¿Ya? Entonces acá sería 22 más 10 32 32 entre 2 16 Por 6 Y mira la distancia ¿Cuánto vale? 96 metros Y esto lo acompletas Aquí Bien Pasamos al ejercicio B En el ejercicio B ¿Qué te da? Distancia ¿Qué más? Velocidad inicial Velocidad final Y me pide aceleración Y me pide hallar Tiempo ¿Estamos de acuerdo? Mira Con estas tres Yo puedo aplicar Esta ecuación Y podríamos hallar Tiempo Mira, mira, mira Velocidad final Más la inicial Sobre 2 Todo por el tiempo ¿Está bien? ¿Cuánto vale la distancia? 45 La velocidad final 20 La inicial 10 Sobre 2 Todo por el tiempo Muy bien Entonces acá sería 45 20 más 10 30 entre 2 15 por 10 Pasa a dividir ¿Cuánto vale el tiempo Profesor? 13 segundos Y esto lo pongo Aquí Ahora Vamos allá La aceleración ¿Está bien? Mira Si te das cuenta Acá hay aceleración Puede ser con esta Puede ser con esta O con esta Vamos con la primera Porque es la más sencilla Velocidad final Acá es igual A la inicial Más aceleración ¿Por qué? ¿Correcto? Por lo tanto Acá la final Sería 20 La inicial Es 10 La aceleración No sé Y el tiempo Es 3 Pasa acá Sería 10 Es igual a 3A Donde A es igual a 10 Sobre 3 Y dividiendo aproximadamente Será 3,3 metros Por segundos Al cuadrado ¿Correcto? Y acá Le reemplazo El valor de 3,3 metros Por segundos Al cuadrado Muy bien Pasamos ahora Pasamos ahora Al ejercicio C Espera En el ejercicio C Tengo Velocidad inicial Velocidad final Y aceleración Mira Puedo ya Esta Por la primera Todo tengo A partir de esta Entonces Vas a hacer Velocidad final Velocidad inicial Más aporte La final Cuánto vale 18 La inicial Cuánto vale 2 La aceleración No sé La aceleración Es 4 Y el tiempo No sé Pasa acá Sería 16 Es igual a 4T Pasa a dividir Cuánto vale el tiempo 4,0 Y esto Lo reemplazas Ahí Ahora ¿Qué te falta? Distancia ¿Con cuánto te dije? Con esta ¿Con esta? Ya Entonces Distancia Que es igual A la velocidad final Más la inicial Sobre 2 Todo por el tiempo Mira La final es 18 La inicial es 2 Sobre 2 Todo por 4 No es A simplificar Y si Cuidado Una vez que sumar ¿Cuánto sería? 20 Entre 2 10 Por 4 Y esto Saldría cuando Mira El valor De 40 Mientras Y la última Espero que se entienden ¿Qué queremos? Distancia Velocidad Inicial Y tiempo ¿Correcto? Mira Podemos hacerla Podemos hacerla con esta Y con esta Podríamos hallar La velocidad Final A ver ¿Cómo sería? A ver Distancia Que es igual A la final Más inicial Sobre 2 Todo por el Tiempo Distancia Distancia Reemplaza 32 ¿Correcto? La velocidad Final No sé La inicial 6 Sobre 2 Todo por el Tiempo Que es 4 ¿Veis? Entonces puedes Agar acá Mira Mitad 1 Mitad 2 Mitad 1 Mitad La mitad De 32 16 Sería 16 Es igual A v Más 6 Pasa A restar Y la velocidad Mira cuánto sale 10 metros Por 0 Entonces esto Lo reemplazamos De esa manera Ahora la aceleración Me combina Con esta ecuación Mira Velocidad final La inicial Más aceleración Por 10 ¿Cuánto es la velocidad final? 10 La inicial 6 La aceleración No conozco Y el tiempo vale 4 Vas a restar 4 es igual que A 4A Divides Y la aceleración Mira cuánto sale 1 metro por segundo Al corado Que sería Y lo completamos De esa manera ¿Correcto? Muy bien Y quiero Por el cito De grupo C Hemos desarrollado Toda su práctica Te toca a ti Hacer tu tarea